Buenas tardes y buenos días a todos. Vamos a dar inicio a este seminario del ciclo de seminarios del Grupo de Filosofía del Derecho y en este mes tendremos algunos seminarios dedicados a la temática de legislación racional. El primero de ellos es el de Francesco Ferraro, que nos va a exponer su trabajo sobre legislación simbólica. Francesco Ferraro es doctor por la Universidad de Milán y es licenciado en filosofía por la Universidad de Pisa. Es autor de numerosos artículos y capítulos de libros y libros. Muchos de estos trabajos se ocupan de cuestiones vinculadas a la racionalidad legislativa. Por ejemplo, la legisprudencia y el problema de la justificación legislativa, racionalidad e irracionalidad del legislador. Legislación in Aging, que es coautor junto con Silvia Sorceto. Y su último libro, Racionalidad legislativa y motivación de las leyes, una introducción teórica, que si todo sale bien pronto lo tendremos traducido al castellano. Además, en el día de hoy nos va a presentar un trabajo que está incluido en un volumen en el cual es coeditor, junto con Silvia Sorceto también. El libro se llama Exploring the Province of Legislation, Theoretical and Practical Perspectives in Legislation. Es actualmente profesor adjunto de la Universidad de Milán y ha sido profesor visitante de la Universidad de Girona, con lo cual pudimos conocerlo de cerca y no solo su excelente background académico, sino que también nos mostró ser una excelente persona. Por último, y no menos importante, es profesor del curso de especialización online, Bases para una legislación racional, del cual hago un anuncio, que es que en los próximos días se va a iniciar la inscripción para la segunda edición. Así que estén todos atentos, porque nos gustaría que nos apoyen con esto. Y más o menos alrededor del 20 de mayo será la apertura de la inscripción. Así que, Francesco, si te parece bien, te doy la palabra y, bueno, ya sabes, unos 40 minutos de exposición y luego pasamos al debate. Gracias. Muchas gracias, Carolina, y muchas gracias a ti y a Jordi y a todo el grupo por invitarme. Siempre es un placer volver a Girona, aunque sea a distancia, ¿no? Y eso también me da un poco de pena, pero esto es lo que hay y será un placer compartir con vosotros este último trabajo mío. Voy a compartir la pantalla. ¿Se me oye bien? ¿Sí? Perfectamente. ¿Se ve? ¿Bien? Vale. Perfecto. Vale. El título del seminario es Legislación simbólica, racional y razonable. Y la pregunta se debe al hecho de que la legislación simbólica en general siempre ha sido el objeto de unas cuantas acusaciones. Y una de las más frecuentes es que se trata de una legislación irracional, aparte de, muchas veces, hablar de ella como una legislación populista, ¿no? Muchas veces se asocia el derecho simbólico a la legislación populista. Y, entonces, lo que parece claro es que si hay que hablar de forma despectiva de algún fenómeno, por lo menos hay que entender de qué se trata, ¿no? Intentar proveer una definición de legislación simbólica, de derecho simbólico. Y, si miramos la literatura sobre el tema, que es sobre todo literatura en el sector del derecho penal y también en la sociología del derecho, no es fácil encontrar definiciones o definiciones plausibles, aceptables, oportunas, del término derecho simbólico o legislación simbólica. Entonces, el objeto de este seminario será intentar aclarar qué queremos decir con legislación simbólica y, en segundo lugar, también entender qué queremos decir con racionalidad, con referencia a la legislación, para luego intentar contestar a la pregunta si la legislación simbólica puede ser racional y razonable. Como habéis visto en el texto que os envié, cuando hablo de racionalidad en el sector legislativo, yo adopto a poco una definición de comportamiento racional como comportamiento de quien actúa con buenas razones. Y encontrarse con un comportamiento irracional que es actuar sin razones y un comportamiento irracional que normalmente se define actuar con malas razones. Una buena razón, en cambio, es una proposición correcta sobre la relación instrumental de una acción con los fines de la gente. Eso quiere decir que si, por ejemplo, está lloviendo y yo no me quiero mojar, y es el clásico ejemplo de si es oportuno llevar un paraguas, entonces una buena razón por llevarme un paraguas será que es una proposición correcta, o sea que está lloviendo y no me quiero mojar, y claramente establece que hay una relación instrumental de llevarme un paraguas con los fines de no mojarme. Y eso, obviamente, se puede aplicar también a las medidas legislativas. Si es cierto que hay una relación instrumental entre cierta medida, entre cierta ley y los fines de la gente, por ejemplo, disminuir la criminalidad, cierto tipo de criminalidad, entonces eso será una buena razón para aprobar esa ley. Otra distinción que adopto es una distinción entre razones normativas y razones motivantes. Con razones normativas entiendo razones que cuentan a favor de cierta acción y hacen referencia a normas, y en cambio las razones motivantes explican por qué se actuó de cierta manera, las causas de cierta acción. Eso no es nada nuevo, es una distinción muy clásica, muy común en la filosofía de la acción. Hay quienes distinguen también entre razones explicativas y razones motivantes, pero me parece superfluo en este contexto. Y, con referencia a las leyes, mi idea es que cuando se habla de ratio legis en general, nos referimos a razones normativas. Y razones normativas públicas que se pueden utilizar en una justificación pública de la ley. En cambio, la acción legis sería, en cambio, razones motivantes. Razones menos públicas, digamos, que pueden ser razones motivantes privadas. Por ejemplo, que los miembros de la mayoría política y de la mayoría parlamentaria querían, no sé, apaciguar su electorado o complacer a unos grupos de depresión, lobbies y cosas así. Pero ese es la ocasión legis, ¿no? Normalmente, cuando buscamos la ratio legis, buscamos razones públicas y razones normativas. Otra cosa que se suele decir muy a menudo de la legislación simbólica es que se trata de una legislación de alguna forma engañosa, mentirosa. Yo he intentado buscar en qué sentido la legislación simbólica es engañosa y si es necesariamente engañosa o mentirosa, o solo una parte de la legislación simbólica tiene que ser engañosa o mentirosa. Aquí he utilizado la aplicación a la sociología de la distinción de la sociología del derecho entre funciones manifiestas y funciones latentes de la legislación y el sociólogo Obert explicaba que si una ley parecía inadecuada para sus funciones manifiestas, las funciones manifiestas, por ejemplo, de solucionar cierto problema social, que los legisladores dicen que están intentando solucionar, pero si la ley es inadecuada claramente para esos fines, esas funciones manifiestas, esos fines declarados, pero sí sirven otras funciones latentes, eso quizá debería parecernos sospechosos, porque probablemente los legisladores estén mintiendo respecto a sus fines. Esto es lo que sugería Obert en un caso, utilizando un caso al que me refiero en el texto que os envié. Y otro aspecto que nos parece sospechoso de legislación simbólica es que a menudo esa legislación parece ineficaz o es ineficaz porque faltan medidas suficientes para su aplicación. Por ejemplo, faltan sanciones adecuadas para que se respete la ley que se ha promulgado. Entonces, nos parece que será que este tipo de legislación no es concebida para ser aplicada de verdad. Y si además disponemos de justificaciones explícitas por parte de quienes aprobaron esa ley, podemos averiguar la inefectividad de la ley respecto a los fines declarados. Todos estos aspectos hacen que la legislación simbólica nos parezca de cierta forma engañosa, nos parecen sospechosos. Y esto hace que Atienza haya dicho que las leyes simbólicas están hechas para no ser cumplidas o bien para no producir los efectos declarados. Claro, esta afirmación tiene sus problemas, de los que habló en su tesis doctoral también Carolina, que es difícil demostrar que estas leyes estén hechas para no ser cumplidas o que el legislador tenga una agenda secreta. Como veremos, yo creo que Atienza tiene razón solo en parte con esta declaración, con esta posición. ¿Cómo identificamos un caso de legislación simbólica? Para Van Klink, las leyes son simbólicas cuando se promulgan primariamente como símbolo. Es decir, se promulgan para explotar no el significado superficial o literal, que es normalmente un significado de prescripción o de prohibición de cierta conducta, y es el significado al que normalmente nos referimos cuando decimos que la ley crea obligaciones nuevas o derechos nuevos. En cambio, las leyes son simbólicas cuando se promulgan para explotar, digamos, una segunda capa de significado, otro significado que se añade al significado superficial o literal. Y es la segunda capa de significado que en realidad sirve a los fines de la ley, hasta el punto que la legislatura no provee los medios para aplicarla a la ley, y las disposiciones de la ley misma pueden ser muy indeterminadas en el sentido de disposiciones vagas o ambiguas, o incluso contradictorias. Y para identificar un caso de legislación simbólica, entonces, Van Klink sugiere que hay unos cuantos criterios de tipo semántico y de tipo pragmático. Entonces, los criterios semánticos para Van Klink serían discrepancia, obscuridad y vaguedad. Con discrepancia, Van Klink quiere decir que hay, digamos, hay previsiones secundarias que no son suficientes para que se apliquen las previsiones primarias. Por ejemplo, hay sanciones que no son suficientes para que luego se supone que se siga la ley y eso es lo que Van Klink llama discrepancia. Otro criterio semántico es la obscuridad, con que yo creo que Van Klink quiere decir ambigüedad, o sea que hay diferentes significados que se pueden ascribir a esa disposición, pero son significados incompatibles entre ellos. Yo creo que Van Klink quiere decir con obscuridad eso, o vaguedad. Es decir, que no sabemos bien cuándo se aplica o no se aplica la ley en cuestión. Y a estos criterios semánticos se añaden unos criterios pragmáticos para Van Klink. Criterios que él identifica en el criterio de conflicto entre intereses, de politización y de crisis. Conflicto entre intereses, dice Van Klink, que, bueno, criterios pragmáticos, no he dicho que quiere decir Van Klink con criterios pragmáticos, pero quiere decir criterios que tienen que ver no con el significado de las disposiciones, sino con el contexto en el que se aprueba cierta ley. Entonces, estos criterios son el primer conflicto entre intereses. Dice, observa Van Klink que muchas veces hay fuertes conflictos entre diferentes grupos de interés cuando se aplican leyes que luego resultarán ser leyes simbólicas. El conflicto de la politización, el criterio de la politización, que es el criterio en el que un grupo de interés o un grupo en general de la sociedad está intentando afirmar sus valores sobre los otros grupos. Y el criterio de la crisis, o sea que hay una apercibida crisis o emergencia o urgencia y esto normalmente hace que, digamos, contribuya a que se apruebe legislación simbólica. Ahora, Van Klink llama todos estos criterios, pero a mí, francamente, no me parecen criterios en sentido estricto. Como muchos pueden ser indicios de que estamos delante de un caso de legislación simbólica. Primero, porque se trata en muchos casos de fenómenos que son graduables, no son cualidades que distinguen la legislación simbólica como tal, ¿no? Puede haber en todas las leyes más o menos obscuridad o vaguedad y también en el caso de la discrepancia, digamos, a veces pensaremos que hay sanciones más adecuadas o menos adecuadas para que se aplique la ley. Pero aparte de eso, es que también los criterios pragmáticos, los criterios de contexto, en realidad, son característicos de muchísima legislación. Por ejemplo, el criterio del conflicto entre intereses. Bueno, conflictos entre intereses diferentes los hay casi siempre, ¿no?, cuando se tiene que aprobar una ley. El criterio de la politización, digamos, no casi siempre, pero a menudo pasa que se intenten afirmar valores por la legislación. Y también el criterio de la crisis. Con lo cual, yo diría que se puede tratar como mucho de indicios semióticos que nos indican que cierta ley puede estar hecha primariamente para explotar su función simbólica, es decir, se le explota la función simbólica en sentido estricto. Y entonces, las leyes simbólicas están hechas para expresar un mensaje, ¿no? Se explota esa función de la ley de, digamos, hacer declaraciones, expresar mensajes, decía Cassianstein, making statements. Y digamos que si las leyes simbólicas, esa también es mi idea, son instrumentales para algún fin, ese fin que alcanzan, lo alcanzan gracias al mensaje, a este statement, ¿no?, que hacen. Y no gracias a las conductas guiadas por la ley. Ahora, yo creo que se pueden identificar casos de legislación simbólica instrumental y casos de legislación simbólica no instrumental. Porque muchas veces, también, sobre todo en la literatura de derecho penal sobre el tema, se ha querido distinguir entre legislación simbólica y legislación instrumental. Yo no creo que sea posible una distinción, una posición de este tipo, porque creo que legislación simbólica también puede, en algunos casos, ser instrumental. Vamos a ver cómo. Para el sociólogo del derecho Griffiths, se puede distinguir entre diferentes efectos de la ley. Efectos directos, indirectos e independientes. Los efectos directos son causados por las conductas que son prescritas por la ley y los efectos indirectos son consecuencias sociales de que se sigan las conductas prescritas por la ley. Digamos que los efectos directos serían, al final, la efectividad de la ley. Siempre hago confusión con eso porque en Italia es efectividad y eficacia. A ver, no, los efectos directos serían la eficacia de la ley, o sea, si las personas cumplen con la ley, con las conductas prescritas por la ley. Los efectos indirectos serían la efectividad, o sea, si se alcanzan, gracias a esas conductas, si se alcanzan los fines que el legislador tenía. Creo que hay efectos independientes que no dependen ni de las conductas ni de las consecuencias sociales de las conductas. Entonces, Fankling, sobre todo, sostiene que, al final, la legislación simbólica busca, sobre todo, efectos independientes. Yo en el texto presentaba un ejemplo de sí que podría enseñar que la legislación simbólica puede perseguir también efectos indirectos, no solo independientes. Pero, digamos que la legislación simbólica puede perseguir unos efectos, puede perseguirlos de forma independiente, y por lo tanto, se puede considerar a veces como, digamos, no alternativa a la legislación instrumental, sino como un caso de legislación instrumental. Por ejemplo, y esos son todos los términos que utiliza Fankling, puede servir para afirmar los valores de un grupo dominante, puede servir intencionalmente para afirmar esos valores, y entonces se hablará de status legislation, este es el término que utiliza Fankling, puede servir para enviar una señal a la sociedad, simulando poder, a veces, para fines electorales, esta es la que Fankling llama illusionary legislation, o puede también servir para apatiguar a grupos en conflicto, la que llama Fankling compromise legislation. Entonces, yo creo que se pueden distinguir tipos de legislación simbólica instrumental, y también tipos de legislación simbólica no instrumental, y dentro de la instrumental, yo distingo dos tipos. El primero es la legislación simbólica instrumental, hecha para influenciar las normas y los valores sociales. A menudo, el derecho penal es utilizado para esto, para expresar una actitud de condena, y difundir conciencia de la gravedad de ciertos comportamientos. Y, por ejemplo, sobre esto se ha reflexionado mucho entre los teóricos de la función expresiva del derecho penal, y a veces se piensa, se sostiene, que el derecho penal puede ser utilizado para influenciar de alguna forma las normas sociales. Y este fin, a veces, se puede alcanzar solo con la promulgación de cierta ley, que es suficiente para enviar cierto mensaje a la sociedad, o hasta el anuncio de cierta medida legislativa puede realizar este fin, de forma independiente de si al final la ley, aparte de promulgarse, se aplicará y se cumplirá. Esto claramente, yo creo, no implica que la legislación en cuestión sea ley hecha para no ser cumplida, como dice Atienza. Es muy posible que se quiera que se cumpla con la ley en cuestión, y que se aplique, porque quizá se piensa que si no se cumple, no se aplica, el mensaje no llega de verdad a la sociedad, ¿no? El influjo sobre las normas sociales no se realiza. Pero también es cierto que muchas veces leyes de este tipo son de difícil aplicación en los tribunales. Un ejemplo puede ser el ejemplo de los delitos de odio. Está claro que criminalizar este tipo de comportamientos y tipificarlo como delitos de odio, está claro que conlleva un mensaje de condena, ¿no? Y intenta, e intenta cambiar las normas y valores sociales. Pero es muy difícil luego aplicar en los tribunales este tipo de normas. Otro tipo de legislación simbólica e instrumental es la legislación para fines de propaganda. Y el objetivo de este tipo de legislación no es influenciar las normas sociales, sino simplemente enviar mensajes políticos, mensajes con otros fines. Puede ser el mensaje de simular un poder o por lo menos enseñar que la mayoría política de ese momento tiene interés y preocupación para cierto tema, que interesa a su electorado. Y, en mi opinión, este tipo de legislación, que es legislación para fines de propaganda, y quizá la legislación populista, ¿no? El derecho penal populista puede ser este tipo de legislación simbólica. Yo creo que desde un punto de vista instrumental puede ser muy racional este tipo de legislación. ¿Por qué? Porque alcanza unos fines muy precisos, muy concretos, ¿no? Desde el punto de vista instrumental, es racional. No hay duda de eso. Pero yo creo que este tipo de legislación simbólica sí es necesariamente engañosa de cierta forma, porque no se pueden declarar abiertamente sus fines. Mi idea es que este tipo de legislación para fines de propaganda, que está hecha para otros fines, que no son fines de solucionar un problema social, no puede ser motivada, no puede ser justificada públicamente, porque si fueran declarados como tales sus fines auténticos, o sea, que son fines de propaganda política, se tendría que admitir que falta cualquier conexión entre la aplicación de la ley y los objetivos de la misma ley. O sea, es como decir que al final da igual de si la ley se aplica o no se aplica, si se cumple o no se cumple, porque al final sus fines son otros y ya los alcanza de otra manera. Ahora, está claro que no se puede declarar eso de forma pública, porque entre otras cosas, no solo por unas cuantas razones, también políticas, pero yo creo que, sobre todo, una justificación pública de este tipo socavaría el cumplimiento y la aplicación de la ley, porque sería lo mismo que decir no hace falta que se aplique la ley, no hace falta que se cumpla con la ley, porque el fin de la ley es otro. Y, digamos, la primera capa de significado, o sea, los comportamientos que se prescriben o se prohíben, no tienen nada que ver con el fin de la ley. Luego, he querido distinguir dos tipos de legislación simbólica no instrumental. Un primer tipo que llamaremos legislación de crisis, que es una expresión del penalista alemán Amenung. Es una legislación que es una pura respuesta emocional a crisis, a emergencias, urgencias reales o apercibidas. Y es una legislación producida sin mirar a sus consecuencias y sin evaluar cosas y beneficios. Entonces, está claro que se trata de una legislación irracional en más de un sentido. Pero también hay otro tipo de legislación simbólica no instrumental que se puede llamar legislación simbólica expresiva y que creo es la forma más pura de legislación simbólica porque consiste en la expresión pura y simple de valores sin más fines. Y no es una legislación instrumental porque no tiene la idea, no tiene el objetivo de alcanzar unas consecuencias causadas por ciertos comportamientos, pero sí puede ser racional, no es una reacción irracional. ¿En qué sentido? En el sentido, yo creo, de uno de los tipos de acción racional distinguidos por Max Weber, que es la acción racional no respecto a los fines, sino la acción racional con respecto a los valores. Que es una acción racional guiada porque la gente piensa que la acción en sí misma tiene un valor intrínseco. Entonces, no piensa luego en las consecuencias de la acción, pero sí piensa en la acción como un fin en sí misma. Porque piensa que tiene un valor intrínseco porque responde a unas exigencias morales, a unos principios. Y a este respecto, Robert Nozick habla del papel de los principios en razonamiento práctico. Nozick ha estado también muy cerca, digamos, de los teóricos del derecho penal expresivo y en su obra Naturaleza de la racionalidad habla de los principios en el razonamiento práctico y habla de quien actúa por principio, ¿no? Y dice Nozick, los principios agrupan acciones diferentes y establecen una conexión simbólica entre las consecuencias de estas acciones. O sea, por ejemplo, el principio de no decir mentiras, ¿no? Si una persona de principio decide no decir mentiras en ningún momento, pensará que también decir una mentira relativamente inocua en cierto momento equivale a violar el principio y no decir mentiras y equivale a decir mentiras en todas las ocasiones posibles. O sea, se establece una conexión simbólica entre las consecuencias de esa acción y cómo la, digamos, cómo percibimos las consecuencias de esa acción y las consecuencias de todas las acciones parecidas. Y los principios hacen esto, ¿no? Establecen esta conexión simbólica. Y una acción simboliza, vale por todas las acciones del mismo tipo. Y en muchos casos expresar adhesión a cierto principio para las personas que actúan por principio se vuelve más importante que las consecuencias causadas por la acción en cuestión. Y un síntoma de este tipo de acción de conducta de fenólico es que, por ejemplo, persistimos en cierta conducta a pesar de que esta conducta parece obtener consecuencias indeseables. Uno de los ejemplos que hace Nodzik es el ejemplo de la legislación de la lucha a las drogas, ¿no? La criminalización de las drogas muchas veces a pesar de que se muestre claramente que no obtienen los fines las consecuencias prácticas que en teoría se están buscando, o sea, combatir el consumo de las drogas ilegales y el tráfico de drogas y los crímenes relacionados con el consumo de drogas ilegales, en realidad no se obtienen nada de todo eso y el problema no se soluciona y a veces se empeora, pero se persiste en cierta conducta porque no parece plan como expresar el principio de que es normal, es lícito, es aceptable drogarse, ¿no? Y por muy absurdo y racional que nos pueda parecer con respecto a las consecuencias, con respecto a ciertos fines, pero puede ser muy racional para personas que no están dispuestas a dejar ese principio, a expresar el principio de que drogarse es equivocado, vender drogas es equivocado. Entonces, ¿cuáles son las conclusiones a las que yo creo que se puede llegar? En primer lugar, que la legislación simbólica no es necesariamente racional desde el punto de vista teleológico, hay por lo menos dos tipos de legislación simbólica que pueden ser instrumental para objetivos concretos. Yo tampoco creo que sea necesariamente priva de racionalidad desde otros puntos de vista y por lo que tiene que ver con otros tipos de racionalidad. Por ejemplo, los diferentes niveles de racionalidad en la legislación distinguidos por Atienza, nivel de racionalidad lingüística, sistemática, pragmática y ética. Atienza habla de racionalidad lingüística y eso tiene que ver con la precisión y la comunicación, racionalidad sistemática, o sea, de si cierta medida se ajusta al sistema jurídico en su conjunto, pragmática, o sea, si la ley consigue ser eficaz, o sea, si se cumple al final y se aplica y ética, es decir, si la ley nos parece aceptable desde un punto de vista ético. Yo creo que la racionalidad, la legislación simbólica no tiene necesariamente que ser irracional desde todos estos puntos de vista diferentes. No se trata, como decía Atienza, de leyes, las leyes simbólicas hechas para no ser cumplidas, sino, yo creo, no hechas para ser cumplidas, o sea, eso es parcialmente diferente. Son leyes que no buscan conseguir efectos gracias a la conexión causal con las conductas prescriptas o prohibidas, o sea, gracias a la primera capa, digamos, de significado. Y otra cosa, otra conclusión, es que tampoco es necesario que sea mentiroso o engañoso la legislación simbólica. A veces se pueden declarar sus fines. Solo un tipo entre los tipos de legislación simbólica que es distinguido me parece necesariamente engañoso, necesariamente mentiroso por las razones que he dicho, o sea, que no se puede justificar públicamente y no se pueden declarar abiertamente sus razones normativas. Y si hablamos de razonabilidad, tampoco es que sea necesariamente irrazonable la legislación simbólica. Yo he adoptado la definición de razonable como lo que es, al mismo tiempo, es la intersección entre lo que es racional y lo que es éticamente aceptable. Entonces, si compartimos los fines de la legislación simbólica o compartimos los valores que la legislación simbólica expresa, entonces puede que nos parezca incluso razonable la legislación simbólica. Pero, también será cuestión a veces de ponderar los efectos de la legislación en cuestión. Por ejemplo, si podemos compartir el querer expresar ciertos valores y nos puede aparecer en abstracto racional y razonable expresar ciertos valores, pero si los efectos concretos causados luego por la ley en cuestión que tiene valor simbólico se consideran efectos malos desde muchos puntos de vista posibles, entonces, perseguir ese valor simbólico a cualquier coste nos parecerá irrazonable. con esto a cabo muchas gracias.